De cuna andaluza protestante, el joven Daniel llegó a Francia a la edad de siete años, pero siguió los estudios en España, donde domina el flamenco. Después de enseñar el español durante un año, cantó en salitas alrededor de Lyon y de Tolosa. Su primer álbum, en 1987, reveló su voz andrógina, con una canción que recogió Miguel Bosé, 1956, Madrid. Madrid, su segundo álbum, 1991, le dio la celebridad en Francia, con el éxito de Nosfianzalles. Yo le decía, en 1992 fue nominado, Mejor Promesa Masculina, en las victorias de la música y recibió el gran premio de la Academia Charles Cross. En 1993, sus canciones Infana y Retu y Marie Madeleine fueron muy bien acogidas. En 1994 viajó a Argentina a dar una serie de recitales, y cantó un dúo, Mon Amour, en francés y en castellano con la cantante Mercedes Sosa. 1935 a 2009 En 1995 publicó una novela autobiográfica en francés, Sarreparte por un soliloque. Entre 1996 y 1998 viajó de gira a carro de feriante. En 1999, con Castelar 704, musicalizó poemas de Federico García Lorca. 1898 a 1936 Con guitarristas españoles, entre ellos Tomatito, 1958, siguiendo a Paco Ibáñez, 1934. En 1996, después de rendir homenaje a Gerard Mancet. En 1945, en un álbum colectivo, cantó en 1999 coves de títulos de sus cantantes franceses favoritos. Leo Ferré, Bárbara, Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Jean Birkin, Dica Negarn, etc. Nilda Fernández desapareció del primer plano a partir de una gira en Rusia. 2000 En 2006 reanudó con los recitales en Francia, Bélgica, Rusia y Suiza y por Cuba a invitación de las alianzas francesas de la Habana y de Santiago de Cuba. Fernández regresó a escena con un disco homónimo, Nilda Fernández, que se lanzó el 8 de enero de 2010.